La Cisquicha ha jurado? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo So, ¿qué es lo que hay en el get-up y qué está pasando en tu vida? ¿Puedo decir algo diferente de la vida en casa? Entonces esta muy difícil para el Purope de la sangre. Pero él lo tiene, se ha rengado. Pero aquí se sabe el Purope por el Purope al pago y con la carne a la carne a los amigos que te digan. Ellos están en tiempo y están en la naranja. Y se Sintén está quedando impaciendo. Hála de la carne a los libros, dice si me lo ha pasado. ¿Crees que es el dulce? Sí, sí. Y luego de eso, si hablamos de mí el Purope por el piso ya me ha pasado. Que alguien va a ser constantemente Entonces, ¿qué es lo que se ha? Hay una gran turno Pero, luego... Espero que las cosas se están bien Todo va a bien Y... Só que solo me voy a explicar Que, whatever lo que sea, Se unir y irá a más cerca Y... El bondo va a ser fuerte Yo ya estaba es unirrido Sí Sí. ¿Qué quieres decir para los fans? Sí, quiero decir. A very happy new year to you. Please stay safe. Please stay at home. Don't do a lot of big gatherings. And follow the government rules. It's for our well-being. And let's fight covid again like we have in the past.